Amigos y amigas, muy buenas noches Buenas noches, estamos en el arriero hoy lunes y hoy día tengo a dos invitados con quienes voy a conversar sobre un tema que en este programa siempre ha estado presente el tema de la consulta previa justamente la semana pasada tuve una conversación con dirigentes de la FECONACO, de la zona del río Corrientes y estuvimos hablando sobre los problemas que hay en relación a la contaminación petrolera en el lote 192 y hoy día vamos a hablar de otro lote donde al parecer hay también algunos problemas y para eso ya se encuentran conmigo los dirigentes Edwin Montenegro y Bryce Pérez Ramírez Muy buenas noches Buenas noches, Javier Edwin Montenegro es presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del Perú Orpeampé y además es miembro del Pueblo Aguajun ¿Me equivoco? Sí En lo correcto Y Bryce Pérez es del Pueblo Guampis de la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Aguajun y Guampis CEPAU Cuando hubo el conflicto de Abago algunos decían acá en Lima que los aguajun y los guampis no se podían ver no podían conversar entre ellos pero están acá ustedes dos hoy día para plantearnos cuáles son los problemas que están viviendo en este momento con la exploración petrolera Sí, Javier Sí, estamos acá en Lima Gracias por recibirnos acá Estamos aquí porque desde el año pasado nosotros hemos venido planteando que el Estado antes de implementar el lote 116 debe de haber consultado Nadie nos ha dado ninguna respuesta hasta ahora por eso es que en la última asamblea que se tuvo el 15 y el 17 de agosto convocada por Occián y la CEPAU hemos decidido de nuevo retomar el tema porque hay un lote que se ha concesionado el 2006 en diciembre y las actividades se inician en el 2007 allí en la comunidad yutupis las comunidades en su conjunto más de 180 líderes dijeron no porque no había la consulta el 2008 ya se conoce que se inicia la movilización porque había decretos legislativos el 2009 el baguazo sin embargo este gobierno está insistiendo en que se implemente la actividad sin que se haya hecho la consulta previa ya se tiene ya el estudio de impacto ambiental sin la participación de los líderes de las comunidades este estudio no ha habido participación de las organizaciones incluso este estudio lo ha hecho una consultora pagada por la empresa cosa que no permite el convenio 169 las sentencias de la corte interamericana obligan al estado que debe monitorear para que sea una institución independiente para hacer este tipo de consultorías sin embargo no se ha hecho eso Edwin un poco para ubicar a nuestros amigos amigos y amigas televidentes donde se ubica este lote porque acá en Lima la Amazonía es casi una desconocida puedes ubicar un poco geográficamente si el lote precisamente está ubicado en la provincia de Condorcanky la provincia de Condorcanky tiene 5 cuencas 6 cuencas de la provincia de Condorcanky el lote está ubicado precisamente en el río Marañón que es una comunidad de Caxia pero este lote este lote está involucra a 73 comunidades tituladas dentro de la provincia de Condorcanky o sea que significa que Cuenca Santiago Cuenca Río Sanepa Cuenca Marañón Cuenca Nieva y Cuenca Imaza o sea que ese lote todo está o sea incluye las 5 cuencas a 5 cuencas entonces de 5 cuencas ha superpuesto las comunidades titulares del pueblo de Aguajón de Guampis y las áreas de reserva comunal Tuntanay también está superpuesto por eso que el pueblo indígena de Aguajón de Guampis ha dicho que eso el estado prácticamente nos ha violado los derechos de los pueblos indígenas por no haber confrontado ¿no ha habido relación entre ustedes y el gobierno nacional a través de alguna instancia más allá de que no se ha hecho consulta como ustedes explican ¿no ha habido un diálogo entre ustedes y el gobierno? por el momento no no hemos tenido un diálogo con el estado peruano por eso que nosotros justamente estamos exigiendo que el gobierno que se siente que convoquen a las organizaciones representativas y las comunidades indígenas pueblo de Aguajón para poder dialogar hemos tenido buena fe nosotros para dialogar con la empresa también inclusive hemos invitado a la empresa para que nos explique que cómo va a trabajar cuál es el beneficio del pueblo a qué qué tonelogía que va a explicar eso es que nos explique todo eso a pesar de toda esa buena voluntad que nosotros hemos dado a la empresa nunca nos acercaron ¿qué empresa es la que está presente en el lote? empresa la que está acentuada es empresa Maurer El Prom que es francesa capitales franceses y actualmente se ha unido con la empresa Pacific este Pacific Rubiales Rubiales otra empresa que son canadienses otra canadiense empresa todas las empresas se están unidas en ese lote y con estas empresas se ha podido establecer un diálogo no sé Bryce quizás tú no puedes ampliar ¿han llegado a tener algún espacio de conversación? no, no hemos podido conversar nosotros hemos invitado al encuentro del año pasado fue en junio les hemos invitado a que vengan a Florita que está en la cordilla del Cóndor es una empresa minera y la Maurer El Prom que está en el lote 116 sin embargo dejaron cerrando las oficinas dijeron que no atendían esos días y no hemos podido encontrarlos a ellos porque queríamos como dice Edwin queríamos que nos informaran cómo va a ser la actividad qué tipo de tecnología van a utilizar para la actividad sin embargo no se presentaron o sea nosotros les hemos invitado a empresas lo que ocurre Javier es que estas empresas están utilizando a algunos dirigentes para hacer su reunión paralela a la reunión que siempre nosotros convocamos entonces para bloquear las reuniones de las seis cuencas y allí es donde ha habido problemas o sea no hacen caso a la reunión donde las 73 comunidades se han reunido para preguntar a la empresa qué van a hacer cómo está el estudio de impacto ambiental qué tipo de tecnología se va a utilizar cómo van a ser los beneficios si en caso encuentran el petróleo si encuentran petróleo si encuentran petróleo o sea allí no nos han no nos han dado respuesta ahora en relación tú lo que dices es que han promovido una división una división han promovido una división ahorita mismo hay organizaciones que están con recursos de la propia empresa haciendo sus reuniones están viajando a Lima incluso están pagando notas de prensa para aparecer favoreciendo a la empresa cosa que no es así o sea las comunidades en conjunto han dicho primero consulta previa si no hay consulta previa no hay nada pero quien tiene que implementar la consulta no es la empresa es el Estado es el gobierno sí ahora y con el Ministerio de Cultura en todo caso del Viceministerio de Interculturalidad que es el ente rector de esta política de consulta previa no ha habido un diálogo una comunicación hemos comunicado el año pasado en este primer encuentro hemos presentado a 12 diferentes ministerios entre ellos al Ministerio de Cultura al Ministerio de Ambiente para que se pronuncien y digan tiene que haber consulta pero no nos han dicho nada fíjate que ¿y cómo ha sido la comunicación? que han mandado un memorial hemos enviado memoriales nosotros mismos ingresamos en los memoriales a los diversos ministerios hace un mes hemos presentado una solicitud de derecho y petición porque ese tiene que pasar por ahí y no nos ha dado respuesta el Ministerio de Géminas hay un silencio administrativo nosotros mañana estamos presentando la denegación del documento para que se pueda apelar al Viceministerio de Interculturalidad entonces ya estamos allí y finalmente lo que está diciendo el pueblo es bueno no nos hace caso el Estado ahora ¿qué hacemos? acción de amparo para que nos pueda responder porque a la vía judicial a la vía judicial lo que pasa es que ha habido varias omisiones Javier omisiones por parte del gobierno de parte del Estado no se ha hecho el estudio de impacto ambiental como obliga el convenio 169 antes de la firma del contrato el convenio 169 y las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte obligan y que son vinculantes obligan a que el estudio de impacto ambiental se tiene que hacer antes de la firma del contrato entre empresa y Estado segundo es que no se ha hecho tampoco participar a las organizaciones indígenas y a las comunidades para elaborar ese estudio de impacto ambiental ahora finalmente yo les decía que no ha habido una institución independiente para hacer este estudio de impacto ambiental y con la empresa que hizo el estudio la consultora han tenido no se han entrevistado no se han dialogado con nosotros no y entonces ¿cómo han hecho el estudio? eso esa es la gran pregunta que nos hacemos ¿cómo se ha hecho el estudio? por eso es que nosotros hemos rechazado esos estudios sin embargo el 2011 ya se aprobó el estudio de impacto ambiental y estamos ya en la fase de exploración están haciendo una plataforma para empezar a perforar 4000 metros en busca de petróleo o sea que el proyecto está avanzando el proyecto está avanzando está avanzando nosotros hemos dicho no podemos suspender las actividades para que se pueda hacer un buen trabajo no estamos diciendo no a la actividad estamos diciendo que se cumplan los requisitos de ley para evitar lo que está ocurriendo en corrientes en corrientes hace 40 años está esa actividad petrolera ha contaminado los bosques ha contaminado las aguas eso se sabe a nivel nacional y mundial y no quisiéramos que eso ocurra en el pueblo de Ornobisa como decía Edwin este lote se superpone a territorios titulados de 73 comunidades encima hay una reserva comunal un área protegida al que la ley regula para que no haya actividades como el petróleo pero sin embargo ahí no han respetado eso entonces estamos diciendo que tiene que haber una consulta para poder dialogar y decir cómo se tiene que implementar la actividad muy bien vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un instante con Edwin Montenegro y Bryce Pérez que son dirigentes el primero de la Orpian y el segundo de la organización Cepao volvemos un instante de la orpian y el segundo de la orpian